Lo importante es que podemos estar avanzando, viendo ya cómo están llevándose adelante los trabajos de máquina, de repaso, de ordenamiento, de servicios, que de menor a mayor vamos a ir trabajando. Nosotros somos muy cautos en ese sentido, porque sabemos que es una realidad que tenemos que ir avanzando progresivamente de acuerdo a lo presupuestario, pero lo importante es que estamos ya manos a la obra en la temática. Se ha acercado una señora que ya está residiendo en este sector de la ciudad, que nos manifiesta la alegría de poder, en este caso, tener presencia del Estado municipal, de poder avanzar con cuestiones que estaban esperando los vecinos hace tiempo, y para nosotros es una satisfacción poder ir de menor a mayor, sin promesas y principalmente con hechos concretos. El repaso de calles, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento vial del mismo, la red de agua que se tiene que ir haciendo de menor a mayor, y también toda la parte eléctrica que se está también conversando con cooperativa, es importante poder fortalecer el trabajo en conjunto. A esta gestión le pueden criticar muchas cosas, pero creo que un intendente con la sensibilidad social que tiene Arian no hay, no creo que haya. Nosotros nos dedicamos a esto, a trabajar para la gente, podemos equivocarnos, porque somos humanos, pero nos equivocamos trabajando, que esa es la virtud que tenemos. Las entregas continúan, el número, te diría que estamos casi, te diría, 800, 800, 50, 900 lotes, de una vez ya, sí, sí, con los gremios, incorporados los gremios y demás. Estoy contento porque, si Dios quiere para junio, ya va a estar bastante avanzado todo, y la gente ya va a tener su lote, y ya va a ser un anegro de todo lo que hemos pasado. Bueno, hay un sector que electricidad ya tiene. Sí, son 16 manzanas, que fue la primera etapa que pudimos hacer, y que ya están viviendo hace años. Y ahora vamos por lo que queda.